Durante un tiempo se ha tenido la idea de la pronta resurrección de la diosa conejo, Kaguya Opsusuki, esa que en el principio de los tiempos vino a la tierra con una misión, en que la destrucción de la misma estaba en manos de su creador. Pero, para bien de la humanidad, ella se vio tentada con el amor que el mundo le ofrecía, y decidió convertirse en esa diosa que ellos tanto aclamaban. Pero desgraciadamente la situación tomó un rumbo oscuro, aquel que gracias al poder para el que no estaba preparada, se estaba encaminando cada vez más a la perdición. Esa para la que en un principio la tierra había sido elegida, y que ella había decidido detener. Sin embargo, las cosas no acaban ahí. Ya una vez fue sellada por sus hijos Hagoromo y Hamura, siendo resucitada, o mejor dicho, despertada, por su tercer hijo ilegítimo, Kuro Setsu. Aunque después de esta serie sellada de nuevo, y prontamente detenida, de lo que para ella era la salvación del mundo en general. Pero, en ese momento, y ni ahora mismo, las personas encargadas del mundo se han enterado, de esa realidad que los embarga, sin darse cuenta que no están preparados para resistir, el peligro que viene ya. Es entonces que las personas siguen su vida sin saber, nada al respecto. Muchas personas confunden la muerte con el proceso, en el que fue inducida la diosa conejo. Ella jamás murió, ni la primera, ni la segunda vez en que fue detenida. Ella, al tomar el fruto divino del árbol sagrado, transmutó a un tipo de existencia sumamente especial. Aquella que al mismo tiempo, no le hace ningún daño. Esa misma que ha burlado la muerte, siendo esta tan solo, una situación de la cual ella puede, prescindir. Si aún te queda duda, repasaremos un poco la historia. Sabemos que ella, antes de ser un humanoide, es una especie de entidad divina, que transmutó con la asimilación, que ella hizo aquella vez, cuando dejó de ser solo Kaguya, y se unió a la entidad, llamada Dios Árbol, dejando de ser un solo individuo, para formar parte de otro nuevo, que había nacido justo en ese momento, de la transmutación. Lo que te quiero decir, en pasos simples, es que Kaguya, era una mujer principalmente, y el árbol era solo eso, un árbol especial. Cuando ésta tomó su fruto, su cuerpo se hizo uno con el del árbol, siendo Kaguya, pero a la vez, siendo el Dios Árbol. Por eso es que se usa el término, transmutación, y no el término, fusión. Lo que quiere decir, que Kaguya pasó de ser una simple mujer, a ser un individuo, que mutó con la fuerza de vida, que el árbol le había otorgado. Por eso es que tanto el Yubi, y el Dios Árbol, eran uno solo. Aquel que al controlar todo su poder, volvió su forma natal, que tanto se predijo en la historia, siendo todos manipulados, pensando que la bestia divina, era solo eso, una bestia, para que cuando su madre llegara, todos estuvieran atrapados, dentro de su influencia. Ahora sabiendo todo esto, puedes comprender, como las cosas son, en realidad, y darte cuenta, si en verdad ella murió, o que pasó verdaderamente, con ella. Recordando el tema inicial, de la historia, ese que nos hablaba, de nueve bestias poderosas, que originalmente, eran una sola. Esas mismas que al unirse, traerían devastación al mundo, sin darse cuenta, que lo que en verdad, estaban protegiendo, eran tristes, y raros trozos, del cuerpo original, de Kaguya Opsusuki. Todos sabemos, que para despertar, a la bestia Yubi, es necesario obtener, a todas las bestias con cola, y meterlas dentro, del guedo mazo. Esa estructura humanoide, que parecía ser, solo un contenedor, pero que originalmente, era el cuerpo de Kaguya, que había sido despojado, de su poder. Esto no lo invento yo, son las propias palabras, de Uchiha Madara, y Obito. Esos mismos, que sabían parcialmente, la verdad, y que conocían, que el cuerpo del Yubi, que era Kaguya, había sido despojado, de su chakra, y que fue ocultado, dentro de un planetoide, que próximamente, fue llamado, Luna. Aquel que cuando Madara, despertó el Rinnegan, pudo invocar, desde la tierra, y traerlo, a su warida. Propiamente dicho, esto por el mismo, en la saga de Obito, y su máscara. Gracias a esto, sabemos que tanto, el Guedomazo, las bestias con cola, y el dios árbol, son solo partes, de lo que conocemos, como la entidad, Kaguya. Formando todas, parte de un epicentro, de poder, ese que para ser, despertado totalmente, necesitan, aunque sea parcialmente, el chakra, de cada una, de las bestias. Entonces, comprendiendo todo esto, sabemos que tanto, Kurama, como las otras bestias, con cola, no son nada más, que partes de la diosa conejo, esa que todos conocemos, como la madre del sabio, de los seis caminos, Kaguya, o Tsusuki. Comprendiendo, que mientras una, de estas partes exista, Kaguya, seguirá viva, aunque sea, parcialmente. Lo que nos deja, una situación, bastante interesante, esa que decía, que las bestias con cola, son inmortales, y que si alguien, termina con su vida, ellas reencarnarán, en menos de tres años. Reapareciendo, en un lugar original, donde fueron, parcialmente creadas. Recordando, aquella misión, donde Rin murió, junto con la bestia, de tres colas, donde ésta después, aparecería, en un lago cercano, donde Naruto, tendría que enfrentarla, entonces, al ser sus partes inmortales, ¿qué es Kaguya, realmente? Ahí tú solo, podrás responderte. Entendiendo todo esto, ahora puedes comprender, lo que tengo, para ti. Eso que seguramente, te dejará, atónito, y que sin darte cuenta, siempre ha estado ahí, esperando. Lo que yo propongo, es lo siguiente, ya todos, ya todos hemos escuchado decir, que para enfrentar, al clan Utsuski, es necesario, traer de vuelta, a Kaguya, pensando en que ésta, pueda resucitar, lo cual, es ilógico, dándonos cuenta, que ella jamás, ha muerto. Entonces, para traer de vuelta, a Kaguya, completamente, es solo necesario, unir las nueve bestias, y crear una entidad, de nuevo, en un cuerpo, nuevo, para así dar nacimiento, a Kaguya, otra vez. Entonces, si lo necesario, es tener, aunque sea parcialmente, una parte, de cada una, de las bestias, esto quiere decir, que no es necesario, sacrificar a todas, simplemente, deben donar, una cierta parte, de su poder, a un nuevo individuo, y así dar cabida, a la liberación, de Kaguya, sin ésta tener, todo su poder, algo que sería bueno, para de nuevo, ponerla bajo control, si ésta, quiere enloquecer. Pero, ¿qué pasa, si ya tenemos el cuerpo, y el poder, dentro de él? ¿Quiere decir, que ya podremos, disponer de Kaguya, en cualquier momento? Pues según la teoría, así debe ser. Es entonces, donde te pregunto, ¿aún, no lo has notado? ¿Quién es esa persona, que ha estado ahí, para ser parte de Kaguya, y que cumple, con todos los requisitos, desde hace un tiempo? Pues si no lo notaste, no te preocupes, ahora mismo, te mostraré, esta posibilidad. En el mundo Shinobi, solo existe un hombre, que ha estado ligado, desde su nacimiento, a la existencia, Kaguya. Kaguya, ese mismo, que se convirtió, en el héroe del mundo, y que próximamente, después, sería el hombre, que resguarda la paz, y el bienestar, de toda la tierra, tal y como lo quería, Kaguya, originalmente, antes de enloquecer. Este hombre, en su interior, tiene todo lo necesario, para dar vida, a la diosa Conejo. Es poseedor, del 30% del chakra, de todas las bestias, con cola, y de la totalidad, de la bestia, nueve colas. Es poseedor, del remanente espiritual, de Ashura, Opsusuki, y fue uno, de los elegidos, para recibir, el senjutsu, del sabio, de los seis caminos. Lo que lo deja, con todas las cosas, necesarias, para traer de vuelta, a la diosa, Kaguya. Es entonces, que solo una cosa, lo separa, de esta fusión, o transmutación. Y eso es solamente, la necesidad, en un momento, muy duro, o el quiebre, de su conciencia. En pocas palabras, lo que te quiero decir, es que, Uzuma, Kinaruto, al poseer el poder, de todas las bestias, con cola, tan solo está, a un paso, de ser el cuerpo, del renacimiento, de la diosa. Así como, aquella vez, Obito, y Madara, se dieron al poder, y se acercaron, cada vez más, a ser, o transformarse, en ella. Siendo que, uno sin darse cuenta, fue consumido, totalmente, por esta entidad. Siendo de esta manera, Naruto, comenzará, a tener voces, en su mente, que le dirán, el poder, está a tus pies. En cualquier momento, puedes disponer, de él. Es entonces, donde Naruto, tendrá que tomar, conciencia, y tratar de controlar, esa existencia, que vive, dentro de él. Ya no siendo necesario, revivirla, para traer información, sino tan solo, unirse mentalmente, con ella, y hacer un trato, para poder, trabajar juntos. Siendo así, el destino de Naruto, no es tan malo, ya que si su muerte, está cercana, lo que realmente, sucederá, es que él, dejará de ser, un humano común, y se convertirá, en una existencia, como Kaguya. Siendo, una deidad, que así como, las bestias, que viven en su interior, la muerte, no es necesariamente, obligatoria, y que así como, el tres colas, renació, y Kaguya, apareció después, de miles de años, Naruto, podrá hacerlo, de igual manera. Siendo este, el momento justo, donde necesitará, de la voz, que vive, en su interior, y que intentará, salir, y tomar control, de su cuerpo. Esperando el momento, donde el espíritu, de Naruto, esté quebrado, y ella pueda, brindarle ayuda, así como, aquella vez, hizo, con Madara. No dejando de lado, esa lucha, que tanto anhela, a Boruto, donde lo que quiere, es enfrentar, a su padre, y demostrarle, que él, es el mejor. Dándose el momento exacto, cuando Naruto, sea poseído, por el espíritu, de Kaguya, Opsusuki. Si te gustó este video, y quieres apoyarme, a seguir creando, tú tienes la llave, comparte, comenta, suscríbete, pero sobre todo, activa la campanita, ya que con esta última, jamás te perderás, de un video, que yo haya subido, claro, si estos son, de tu agrado, y también, deja tu poderoso like, ya que con eso, sé que tú existes, y estás aquí, para apoyar, estos videos. He sido tu amigo, de Jar Jarquero, Namaste, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!